Bienvenida. Bienvenido. Una nueva clase con Silvia Soriano, muy importante esta clase, dolor en el suelo pélvico y sexualidad. Silvia Soriano es fisioterapeuta, osteópata especializada en neuroginecología en el suelo pélvico y visceral. Ha sido profesora titular en el Máster de Estopatía de la Universidad Autónoma de Barcelona y tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Sí, gracias Silvia por compartir ese conocimiento con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Guapa, tenemos una pregunta. Vamos, varias. Bueno, varias, ahí está. Son preguntas que recibimos literalmente de nuestros seguidores en las redes sociales, en Instagram, también en email, mandamos un email, mandamos una pregunta así en Instagram. ¿Qué preguntas quieres hacer a Silvia? Entonces, todas las preguntas aquí son de, bueno, de todos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta. ¿Cuáles son las razones, las causas más comunes del dolor en el suelo pélvico? Bien, bueno, la verdad es que es una pregunta súper amplia, pero bueno, bien, vamos a poner algunos puntos. El dolor en el suelo pélvico puede ser por muchas causas. Por un lado, puede ser, por ejemplo, después de, en un posparto, ¿sí? Después del parto, diferentes traumatismos obstétricos, como un desgarro del periné, ¿sí? El momento en que el bebé atraviesa, ¿no? El vestíbulo vaginal, la entrada vaginal, el entroito, puede desgarrar esta musculatura y esto puede hacer que haya una cicatriz dolorosa. Muchas veces también es necesario realizar una episiotomía que corta esta musculatura y esto también puede generar dolor a posteriori. También podemos tener dolor por contracturas en el periné, por hipertonía, ¿sí? Podemos tener molestias porque haya un prolapso, esa sensación de peso en el periné, por debilidad, ¿sí? Podemos tener dolor, por ejemplo, en la vejiga, dolor por cistitis de repetición, infecciones de orina de repetición, que muchas veces ya no hay infección, pero sí que persiste el dolor. Podemos tener dolor por alteraciones en la mucosa vaginal, en la menopausia, por atrofias vaginales, por sequedad en la mucosa, por procesos dermatológicos como el líquen, que es una patología habitual o clásica en la piel, en la mucosa de la vagina, por endometriosis, el dolor menstrual, que no es normal, no deberíamos tener dolor, también se podría contemplar como dolor en la zona pelvipedineal, ¿sí? También alteraciones más colorectales, ¿no? Desde hemorroides, que son unas varicosidades, son varices en la zona del esfínter anal y en el recto, a prolapsos rectales, a anismo, que es contractura, ¿no? En la zona del esfínter anal, un vaginismo, que es una contracción involuntaria de la musculatura vaginal frente a la penetración, por lo tanto también hay dispareunio, ¿no? Dolor en la penetración, en las relaciones sexuales, por muchas causas, cicatrices, hipertonías, contracturas, muchas causas. También pueden haber dolores por lesiones, por puntos gatillos musculares, dolores perineales por una alteración del nervio pudento, que es el nervio que inerva toda esta zona pélvica, ¿sí? Y el nervio pudento se puede lesionar, pues por ejemplo, por traumatismos obstétricos, por una fractura pélvica, por una caída, por sedestación prolongada, por, bueno, por muchas causas. Por alteraciones mecánicas en la pelvis, sabemos que el suelo pélvico es la musculatura que tapiza la zona inferior de la pelvis, por lo tanto cuando haya una descompensación pélvica abdominal, lumbar, en la columna, podría haberse afectado también algún dolor perineal o dolores en la articulación sacrocoxígea, sacroiliaca, ¿sí? Y luego también, todo esto son causas de dolor, bueno, y obviamente patología ginecológica, ¿no? Miomas, endometriomas, cualquier tipo de patología más orgánica, ¿no? De las vísceras que encontramos en la pelvis menor. Y luego también tendríamos que hablar, o al menos os quiero comentar, ¿no? Dolores por sensibilización central, ¿no? Que son por alteraciones a nivel central de estas vías del dolor, donde quizás no hay un daño en la estructura, pero sí que hay una alteración de esta información, ¿sí? De esa transmisión nerviosa y de esta interpretación, ¿sí? A nivel de sistema nervioso central. Y seguro que con esto me he dejado muchísimas causas de dolor, ¿eh? Pero os he querido hacer así como un poquito un abanico de posibilidades que seguramente he dado luz a muchas, a muchas cosas, ¿eh? Pero, pero bueno, os dejo que me sigáis preguntando, que si no... Fantástico, Silvia, por este despliegue. Muchas gracias. Una de las cosas que me ha resonado bastante es aquello de que la menstruación no tiene que ser dolorosa, es un punto muy importante, es uno de los puntos de los que hablamos, es la certificación de suelo pélvico y embarazo, en la que Silvia es la profesora protagonista, en la que no se desglosa, pues, todas las consideraciones a tener en cuenta en cada una de las fases de los trimestres del embarazo, posparto, en todas las patologías típicas más frecuentes del suelo pélvico. Es una certificación que está orientada no solo para profesionales sanitarios, sino profesionales de las disciplinas de movimiento y cualquier persona que quiera entender cómo funciona, digamos, la biomecánica femenina, también masculina, entender el posible problema, el diagnóstico que pueda tener en cuanto a un problema que pueda tener en el suelo pélvico, o bien aprender cómo tiene que gestionarse en caso de que esa persona esté embarazada, qué ejercicios son apropiados y por qué, para qué sirve cada uno de esos ejercicios, de tal manera que, en connivencia con el profesional sanitario adecuado, esa persona pueda realmente utilizar el ejercicio físico como herramienta para mejorar su estado de salud. Eso es, gracias, Alex. Y, bueno, pues, una otra pregunta que recibimos es, ¿cuáles son las causas principales por las que duele durante la penetración? Sí, pues, hablando ya más de dispareunia, que es este dolor en las relaciones sexuales y, en este caso, que me comentas, en la penetración, hay diferentes tipos de dispareunia y, de hecho, esto también, ya solo esto, es un gran mundo en el que podríamos hablar muchas cosas. Pero sí que os voy a nombrar cuatro aspectos. Y es que, por un lado, podemos tener un dolor al inicio de la penetración, en la entrada del introito, quizás porque haya una cicatriz, una episiotomía, un desgarro, cualquier tipo de cicatriz o por cualquier proceso quirúrgico, que los de dolor y esa cicatriz, pues, debería tratarse. Por otro lado, puede haber una hipertonía, que es una contractura de esta musculatura, un vaginismo, que es esta contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico frente a la penetración en la que se contractura y se cierra y eso genera dolor, ¿vale? Por tanto, un dolor más o atrofías vaginales en la menopausia, sequedad, ¿sí? Que muchas veces vemos que la mucosa, incluso podemos ver como pequeñas laceraciones en esta mucosa. Y esto sería más a nivel superficial, ¿sí? Después podemos tener dolor a la penetración profunda, es decir, a la entrada, ¿no? Sino al choque profundo. Aquí podría ser más por tensión en los anclajes viscerales, ¿sí? En alteraciones, es decir, las vísceras pélvicas, la vejiga, la matriz, el recto, se deben mover y se deben adaptar a la mecánica visceral. El útero, por ejemplo, que está en anteversión hacia adelante, apoyado en la vejiga, tiene que irse a la retroversión cuando la vejiga se llena, ¿sí? Cuando el recto se llena de heces, el útero se anteversa, ¿sí? Cuando las dos vísceras vejiga y útero están llenos, el útero se verticaliza. Por tanto, las vísceras se mueven para permitir su propia fisiología. Pues cuando hay la penetración, este impacto, también estas vísceras deben de adaptar, amortiguar este movimiento. Muchas veces cuando hay cicatrices internas por cirugías pélvicas, laparoscopias, cesáreas, histerectomías en las que extirpan la matriz, cirugías de endometriosis, adherencias pélvicas, antecedentes de infecciones de orina recidivantes, de candidiasis... Hay determinadas patologías que pueden generar adherencia en ese tejido visceral, ¿no? Y esto puede generar dolor a la penetración. Hay muchas otras causas que seguramente ahora no me acuerdo y no las estoy comentando, ¿eh? Pero sí que os he querido nombrar unas cuantas y deciros también que este tipo de dolor, el ginecólogo o ginecóloga y el fisioterapeuta o la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico puede ayudar mucho a tratar este tipo de dolencias, ¿sí? Y tener conocimiento de esta musculatura y de la anatomía y la fisiología nos puede ayudar mucho frente a entender estos tipos de dolores y cómo abordarlos. Muchas gracias Silvia, la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Sí, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hicieron es sobre tu opinión de cómo crees, qué opciones hay para poder abordar la sequedad, el dolor, en cuanto, sobre todo en la menopausia, qué se podría hacer, qué opciones hay. Pues bien, gracias porque esta también es una pregunta interesante que pienso que puede ayudar a muchas mujeres porque también es cierto que por un lado la sexualidad en la mujer madura, ¿no? La mujer adulta no se habla mucho y es bueno que exista esta salud sexual en la mujer y que sea placentera y que sea, pues, correcta, ¿no? Y es bueno que hablemos de esto. Sabemos que en la menopausia, cuando esta mujer atraviesa esta última fase, ¿no? Digamos, de este ciclo menstrual, hay un declive, una bajada estrogénica y los estrógenos lo que hacen es mantener este grosor, este trofismo a nivel de la mucosa vaginal, ¿sí? Con esto conlleva que después de la menopausia la mujer pueda presentar sequedad vaginal, por tanto, déficit en esta lubricación de esta mucosa, dolor, sequedad, molestias, picor, a veces hasta pequeñas heriditas en esta mucosa y, por lo tanto, dispareumia, dolor a la penetración, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pensad que cuando hay este déficit estrogénico, hay una ligera atrofia progresiva de este aparato genital en la mujer, esta atrofia, nosotros la podemos compensar, siempre digo que el cuerpo no permite que se atrofie aquello que utilizamos, por lo tanto, por un lado, primer punto, tener conciencia de la anatomía y fisiología de esta musculatura, ¿sí? Saber ejercitar correctamente la musculatura perineal, si hacemos ejercicios de Kegel, ¿sí? Contraemos y sabemos activar correctamente esta musculatura perineal, evitamos que se atrofie, ¿sí? Y si evitamos que se atrofie, enlentecemos el proceso natural de esta atrofia, de esta mucosa, por lo tanto, ejercitar esta musculatura, podemos utilizar cremas para hidratar esta mucosa, ¿sí? Podemos hacer masajes en esta zona vulvar para elastificar este tejido, tomar conciencia de la pelvis, de su postura, de las energías musculares, del abdomen, del periné, de la espalda, de los glúteos, ¿sí? Por lo tanto, ejercitar y trabajar esto juntamente con alguna pauta quizás farmacológica, de cremas, de óvulos, para ayudar, ¿no?, a esta hidratación de esta mucosa. Y así evitar el dolor, sobre todo en las relaciones sexuales. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Y como última pregunta, ¿es posible revertir la hipertonía y la hipotonía en el suelo pélvico? Pues sí, la verdad es que primero hay que saber diferenciar, ¿no?, y que realmente un profesional sanitario nos valore si realmente hay una hipertonía o una hipotonía. La hipotonía es la debilidad, así hablando a grosso modo, la hipertonía es un exceso de tono en esta musculatura perineal. Y sí, la verdad es que la hipotonía podemos trabajarla con ejercicios específicos de la musculatura perineal y de todo el complejo, abdómino, lumbopélvico, también reforzando, ¿no?, con vibradores, con vibración, con determinada aparatología que utilizamos en consulta, ¿no?, con diatermia y determinados aparatos que ayudan a regenerar esta musculatura y a darle este tono, este aumento de tono con electroterapia y demás, pero sobre todo con ejercicio específico, y la hipertonía, que es este aumento de tono, sobre todo importante es aprender a tener este control, este esquema corporal sobre esta musculatura, saberla contraer, pero también importantísimo saberla relajar, ¿sí?, tener control sobre este grupo muscular, saber qué ejercicios y hacer pausas largas para relajar esta musculatura, saber qué ejercicios y cuáles no, y luego otras técnicas de masaje perineal, determinadas aparatologías, de diatermia para relajar, ¿sí?, hay otras técnicas que podemos utilizar, pero sí que ser conscientes y saber realizar correctamente esta musculatura es importante frente a esto. ¡Qué bien! De nuevo, de nuevo, gracias Silvia, porque creemos que es de gran utilidad todo este conocimiento para todas esas personas que están interesadas en adquirirlo, que tienen problemas, que tienen dudas, cuestiones, necesitan información, así que, bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias Silvia, bendiciones. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias por ver el video